Buenas noches, bienvenido al último programa de esta temporada de debate la cultura, un programa diseñado y ejecutado con recursos públicos. Este programa se hace con la producción de Nicolás Gómez Ospina y la dirección de quien les habla, Catalina Ceballos. Aquí, los viernes a las 8 y a través de nuestros canales de YouTube, Facebook, hablamos sobre todo aquello que haga parte de la cultura. Nosotros los antropólogos y antropólogas nos referimos a los artistas como productores culturales. La razón de esto es que permiten que sus producciones artísticas reflexionen a la vez que construyen conciencia, identidades, categorías sociales e historias. Y nos interesa desde la antropología ver, en este caso, cómo la Comisión de la Verdad ha propuesto un camino para que en las aulas de clase, en las conversaciones comunitarias, en los encuentros culturales y deportivos o en cualquier esquina donde sea posible que la vida querida vuelva a florecer, activen lo que han denominado el botiquín para sanar y ese sería el punto de partida para esta noche. Las expresiones artísticas no tienen peso jurídico, no existen para tenerlos. Sin embargo, impregnan los discursos de la misma de reparación y reconciliación. La Comisión de la Verdad presentará a la sociedad su informe final, un documento que invita a la reflexión como sociedad sobre nuestro papel en este entramado de dolor, producto de la estigmatización, el clasismo, el racismo. Pero esto tiene cura, claro que sí. Por eso dibujar, cantar, exhibir, bailar y actuar... ¡Levántate! ¡Ya! ...contribuyen a construir un imaginario nacional sobre el futuro que queremos después de haber vivido una violencia llena de desplazamientos, violaciones sexuales, minas antipersonales, masacres y desapariciones. En muchos casos, el fin de los artistas es manifestar su sensibilidad en relación con un tema específico que les interesa abordar. Y para las víctimas, las artes han servido como mecanismos de resistencia y denuncia que permiten pasar del trauma individual al colectivo. Por esto, comprender las formas de creación y circulación merecen atención cuando se quiere comprender algunas formas de expresión cultural, de las ideas y de lo simbólico, para también saber cómo reparar, cómo incluso, como individuos, podemos mirarnos al espejo y responder yo qué he hecho para contribuir a estas micro y macro violencias. Por eso es importante entender que el arte y la cultura son una herramienta fundamental para la paz. Hoy nos acompañan en este programa. Voy a empezar por presentar a mi invitado en el estudio. Él es Johan Belantia, actor, dramaturgo, literato y director escénico. Su formación como actor y maestro en artes escénicas la realizó en la Academia Superior de Artes de Bogotá y cursó sus estudios de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos en el Máster Oficial en Artes Escénicas. Es fundador, productor y director de la compañía teatral La Congregación desde el año 2007, donde escribe, actúa y dirige piezas de su autoría como Capítulo 12, Parábola del Insulto, el Ensayo y Blanca Aurora, entre otras. Para la Fundación Teatro Nacional ha adaptado y dirigido el Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, de Héctor Abad Faciolince, la comedia Los Bonobos y el musical Vida. Sus obras de teatro han girado en festivales y ferias del mundo, como el Festival Internacional de Teatro de Manizales, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz y el Festival Temporada Alta Barcelona o en el Festival Iberoamericano de Teatro, entre otras, con su obra Mil Tormentas. Johan ganó el premio Distrital de Dramaturgia. En el último año ha trabajado junto a la Comisión de la Verdad en la creación del Botequín para Sanar. Y desde Buenaventura nuestra invitada es Lisette Gómez, mediadora de lectura y narradora de La Paz para los Territorios. Su voz desde Buenaventura, donde ha procurado y trabajado por crear y gestar espacios de lectura y enseñanza con niños y mujeres de diferentes edades. Trabajó durante varios años como bibliotecaria escolar en Buenaventura y estuvo vinculada también con el Centro Cultural del Banco de la República, en donde se convirtió en promotora de lectura y posteriormente, en el año 2016, se hizo mediadora cultural de La Paz, se toma la palabra. Lisette se ha convertido en una narradora reconocida y ha participado en diferentes espacios, como el Encuentro Mujeres Afro, narran su territorio del Ministerio de Cultura en el año 2019. Allí se perfiló como una de las autoras de una de las herramientas de Si hay Verdad, Llegarán Días Buenos. Aquí lo tenemos y estaremos hablando sobre él a lo largo del programa. Para el botiquín contra el olvido, para sanar el alma. Así que vamos a empezar ya a hacer las preguntas. Les agradezco antes su participación. Lisette desde Buenaventura, qué rico tenerte así sea conectada virtualmente. Y a ti muchas gracias por acompañarnos, Johan, acá en el estudio. Gracias a ti, Catalina. La primera pregunta que les tengo y que quiero preguntarles, y quiero hacerle una aclaración a las audiencias, la Comisión de la Verdad ha trabajado con el liderazgo del padre Francisco de Ruh y con sus comisionados en muchos enfoques. Uno de los enfoques y de las metodologías para poder escuchar a los y las otras ha sido también el arte y la cultura. Eso ha sido liderado por la comisionada Lucía González. Y es precisamente la razón por la cual estamos acá hoy hablando de esto. Es porque uno de los componentes, uno de los enfoques y una de las maneras como se ha tratado el conflicto armado, su sanación, su perdón y por supuesto también entender las heridas ha sido a través de las artes y la cultura. Y a lo largo de todos los programas en esta temporada y las dos anteriores hemos hablado por qué eso es en efecto tan importante. Y por eso les quiero preguntar a ustedes en primera instancia por qué creen que es importante hablar de sanar o curar a través de las artes. Empiezo contigo, Johan. Es definitivo, sobre todo en un país que ha tenido tantas heridas como Colombia. No hay heridas que todavía están abiertas y que hay que limpiar, curar. Entonces creo que el arte, sin lugar a dudas, es un mecanismo que llega muy, muy cerca a los espectadores o a las personas que se acercan al arte. Digo espectadores en mi caso porque hago teatro. Y haciendo teatro he constatado cómo a través de las historias que contamos, a través de las reflexiones que hacemos con personajes, podemos llegar mucho más allá y muy profundo, al alma. Y creo que en ese sentido el arte sí que es una medicina maravillosa para eso, justo para poder reconciliarnos, que es lo que necesitamos ahora. Lisette, ¿cuál sería la respuesta en tu caso? Muy buenas tardes a todos y gracias por invitarme. La respuesta en mi caso, yo soy mediadora de lectura y el mecanismo que utilizo es mi voz. Y la voz y las historias se convierten en la manera de comunicarse al alma, a las emociones. Podría ser que construyéramos la paz o que sanáramos de manera racional. Idealmente deberíamos racionalizar la guerra, racionalizar los conflictos, comprenderlos y sanarlos. Pero no sucede así porque las emociones se alojan en un lugar al cual no tenemos acceso fácilmente. Contar historias o relatar historias en el formato que lo hagamos, yo desde la lectura en voz alta, desde los libros, desde la poesía, en el formato que lo hagamos, además genera placer, genera también la sensación de estar acompañado. Dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero en este caso mal de muchos es el proceso por el cual vamos a empatizar, vamos a reconciliar con todos. En un proceso, por supuesto, y los procesos llevan tiempo. Pero a veces cuando pensamos, por ejemplo, como promotora de lectura, alguien diría, pero es que solo lee. Y de lo que se encarga es que a la gente le guste leer. Y leer tiene que ver con aprender, porque la gente leyó y le dieron el certificado de quinto de primaria, siguió leyendo y le dieron el de bachillerato y siguió leyendo y el de la universidad y siguió leyendo. Y de cada lectura que hizo o procesos de lectura, entonces se ganó un certificado. Pero la lectura, por ejemplo, la narración, las voces, lo que hacen es conectarnos los unos con los otros. Lizeth, perdón, te interrumpo porque creo que es muy importante y ustedes dos ya dieron pistas casi que de este momento actual en el que ambos están participando desde su áreas de conocimiento. Antes de trabajar con esta perspectiva y con este enfoque de sanación y con este enfoque de un futuro mejor para todos, antes cuando hacían sus oficios, su disciplina desde lo artístico, también tenía un enfoque del arte para sanar, para olvidar, para entendernos como colectivo. Quisiera empezar contigo, Lizeth. Por supuesto. En mi caso, pues yo vivo en Buenaventura y Buenaventura ciudad receptora de los desplazamientos del río Achicayá, de Satinga, de Zabaletas, bueno, de los sectores del San Juan, porque el San Juan, Chocuano y Vallecaucano llegan a Buenaventura, comunidades indígenas, comunidades negras, pero también los desplazados del eje cafetero que buscan nuevas maneras de generar recursos en otros lugares. En ese orden de ideas siempre la palabra fue una herramienta para sanar. Es más, así de manera, quiero ser precisa. Tan fuerte es esto que, por ejemplo, cuando yo hago promoción de lectura con los niños y yo le digo a los niños, vas a llevar un libro a la casa, pero esta no es tarea, no te voy a calificar el libro. Lo que yo quiero es que tú te sientes con la mamá y le cuentes a la mamá. No tienes que leer, vas a mirar las imágenes y le vas a contar la historia y cuando te den risa te vas a reír mucho. Y cuando te den ganas de llorar el cuento, vas a llorar mucho. Y en ese orden de ideas lo hacemos también con las mujeres. Lo que hacemos es contarnos historias que pueden ser muy sencillas y que nos permiten vincularnos emocionalmente. Muy bien. Johan, voy a cambiarte un poco la pregunta. Tiene el siguiente orden de ideas. Entiendo por el trabajo que has hecho que sin duda has narrado el conflicto en otros escenarios. ¿Crees tú, y es un debate que existe de manera permanente a propósito de esta época política y de tantas resistencias y resiliencias, ¿crees tú que los artistas tienen un deber ser o un llamado o están vinculados desde las artes a lo político, a las conciencias colectivas? Yo respeto mucho la opinión de los que no quieren involucrarse con política, pero yo creo que ya es un asunto ético. Y yo estoy absolutamente convencido que si nosotros somos artistas tenemos una misión en nuestra sociedad. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que tenemos que participar de nuestro momento histórico. El teatro al menos siempre ha servido de contexto y ha servido de espejo de lo que a propósito de Santiago en el espejo, de lo que somos. Uno va a una obra de teatro y se encuentra con uno mismo. Y en ese encuentro uno se va a la casa y reflexiona y dice, uy, yo por qué hago así. ¿Y qué esperas tú de las audiencias? Porque ahí me estás hablando de tu experiencia. ¿Qué esperas tú que las audiencias reaccionen o cuál debe ser la respuesta de las audiencias en el caso en que tú estás hablando? Pues la respuesta es múltiple. Yo creo que es simplemente el hecho de reflexionar, de salir de la sala y pensar en eso que viene el escenario, de cómo me toca, de a qué me remite, qué debo cambiar. Yo creo que ahí ya hacemos un papel maravilloso y grandísimo. Mira que nosotros hicimos una obra que se llama, solo me acuerdo de eso, en un proyecto de escritura con España, que era, además el proyecto se llama Cicatrizar. Y es súper bonito porque nos ponían la tarea de contar una historia para cicatrizar un momento doloroso de nuestro país. Era con dramaturgos colombianos y españoles. Y yo escogí el caso de Dilan Cruz, que fue tan polémico y que generó tantas voces y tantas posiciones. ¿Aún hoy en día? Aún. Y lo presentamos en el Festival Internacional de Cali y la gente no paraba de llorar y de aplaudir al final y me llegó a las redes sociales un comentario de una espectadora que decía, fui con mi papá y él es derecha, consagrada y al final, claro, cuando se dio cuenta de qué hablaba la obra, dijo, esto es un panfleto izquierdoso. Pero en el momento en que la mamá se da cuenta que han matado a su hijo por televisión, se quebró y lloró porque es que lo humano no tiene ese rasgo político. Te quiero hacer una pregunta allí porque es precisamente hacia donde íbamos. ¿Cómo crees que las artes pueden o nos permiten entender mejor la violencia reciente del país? Lo estás diciendo, pero me gustaría que ya concretamente nos dijeras. Entonces, vuelvo al lugar del escenario, como uno va al teatro, compra su entrada, se sienta en una silla y de repente se ilumina un escenario y cuentan una historia que es una historia que pasa allá, ¿no? Y el espectador disfruta de esta historia y de repente empieza a encontrar lugares que le pertenecen. Creo que ahí está ese efecto que es tan bonito y es que es tocar el alma, que a veces la gente dice, ¿cómo tocar el alma? Eso es pura poesía. No pasa, pasa cuando uno va al cine también pasa, cuando uno lee. No, con todas las expresiones artísticas necesariamente hay unas fibras emotivas y de lo sensible que sí nos tocan sí o sí. Y si no, pues entonces, pues digamos, eso ya será un programa para psicología. Lisset, ayer estabas hablando con Nicolás Gómez, el productor de nuestro programa, y le mencionaste la importancia de mantener viva la cultura afro y que aquella preocupación que tienes por la difusión de lo hecho por hombres negros como Manuel Zapata Olivella o Candelario Beso, no corresponda a ellos, sino también a sus familiares. ¿Consideras que ha hecho falta esa difusión póstuma? Eso es bastante complejo, pero por supuesto que sí. Por supuesto que hace falta que, por ejemplo, los hombres como Manuel Zapata Olivello, hombres como Arturo Truque, hombres que le han hecho aportes geniales a la historia y a la construcción de la historia del pueblo afro descendiente de los afro traídos, me cogen fuera de base con esa pregunta, no la esperaba. Pero definitivamente hace falta que las familias se apersonen de esos legados que ellos han dejado, porque el arte es eterno, la palabra es eterna, la escritura es eterna, un cuadro es eterno. Imaginen ustedes por un segundo que Picasso hubiera tenido los hijos que tuvo y un día les hubiera dado por decir, como ninguno es pintor, vamos a guardar esto aquí en la casa, lo vamos a dejar en un baúl y por favor nunca más lo saquemos porque yo soy médico y tú abogado, ¿y a quién le interesa? Eso sería un homicidio emocional, un homicidio para el alma y la humanidad. Así es que es una invitación gentil para las personas que poseen los saberes de sus propias familias y con esto también es una invitación gentil para aquellos que son hijos de sabedoras mucho más sencillas y sabedores, de pescadores tradicionales, de remedieros, de gente ahora que el biche se puso de moda y que yo hasta lo veo en revistas importantes comercializado, ahora que para ser biche no hay que esconderse en el monte para que no castigaran a la gente para hacer bebidas, que invitaban a convocar a Satanás, de donde sale la idea de que nosotros somos convocadores del mal y brujos y lo que hacíamos era medicina porque no teníamos acceso a ningún tipo de salud diferente a la que encontrábamos en el medio. Ahora que todo eso sucede, hijos y herederos de remedieros, de parteras, de relatores, de contadores, de decimeros, de bailadores, tienen que salir a la luz. Y si no tienen la memoria viva, tienen que recuperarla de abuelos, de padres, de tíos, de vecinos, porque nosotros podemos confundir perfectamente la familia y creer que el vecino es familia porque a todos les decimos tíos, ¿no? Entonces, esos tíos que están súper extendidos por todas partes, debemos recuperarla. Y debemos traerla. ¿Por qué este país es diverso? Lo que pasa es que no nos gusta mucho. Diverso, pluriétnico, multicultural y sin duda se trata precisamente de ampliar la conversación en medio de la diversidad. Y sin duda lo que acabas de decir es absolutamente importante. Yo agradezco mucho que ya, no en las tiendas de la esquina porque sería una exageración, pero ya podemos comprar biche muy fácilmente. Y salud por ese biche que es sanador también. Bueno, vamos a un pequeño corte. Y recuerden que hoy estamos con nuestro hashtag Arte para Sanar. Ya volvemos. Tanto Lisette como Johan han participado en el botiquín contra el olvido, un botiquín para sanar el alma. Este, les voy a leer el párrafo último que escribe el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Ruh. Que sea este entonces un botiquín para que los maestros y maestras de este país, no solo los profes, sino todos aquellos que se han propuesto contribuir a este enorme empeño, como organizaciones de base, entidades formativas de todo tipo, colectivos sociales, instituciones, empresas y personas comprometidas con el país, los activen en sus aulas de clase, en las conversaciones comunitarias, en los encuentros culturales y deportivos, en cualquier esquina donde sea posible que la vida querida vuelva a florecer. Palabras que yo dije al principio de este programa y que es la razón por la cual están nuestros invitados hoy acá. La idea es entonces, Johan, que ya entremos a hablar de este dispositivo que queremos que sea, y Lisette, y que queremos que sea activado por todos los individuos de los colectivos de nuestra sociedad. Ustedes han participado activamente en la construcción de este botiquín para sanar. Cuéntenme cada uno cómo fue su proceso individual para producir estas piezas y qué esperan que suceda cuando estos profesores, comunidades de base, colectivos, activen estos dispositivos. En general, si quieres, después hablamos del tuyo o con más concreto. Empiezo contigo, Johan, y después con Lisette. Es una iniciativa fantástica porque, ya lo decíamos, el arte es un mecanismo directo para llegar al alma de los colombianos. Y este botiquín, como ese botiquín que tenemos en casa para nuestra salud, pues es para la salud del alma. Y en contra del olvido, a mí me convocaron con esa pregunta. ¿Qué hacer desde el arte para que los colombianos conozcamos la verdad y podamos pasar ese estadio de la verdad? ¿Cómo podemos hablar de la verdad y que la verdad se vuelva parte de nuestro lenguaje? Y entonces cada uno empezó a crear, me imagino, su estrategia desde sus saberes, desde sus talentos, y desde lo que quería contar y desde lo que cada artista piensa y cree que es la verdad o su verdad. Y allí nos convocaron a 15 artistas, Lisette, César López. Bueno, hay un montón de colectivos para generar acciones que involucren a quien reciba el botiquín en toda Colombia. Entonces cuando hablo de acciones me refiero, no sé, no sólo a generar, por ejemplo, un texto, sino que ese texto pueda involucrar a quien lo lee y pueda generar otros vínculos. Y que esos vínculos que genera se puedan florecer, como lo decía el padre, y puedan multiplicarse por toda Colombia en un ánimo de aceptar la verdad, de verse al espejo y de poder reproducir esta verdad desde el arte, jugando, leyendo, divirtiéndose, compartiendo en familia o con los compañeros del colegio. Entonces creo que es muy bonito porque es muy asequible, pero además es muy humano. Interactivo, humano. Interactivo. Te quiero hacer una pregunta, Johan. Aquí tenemos tu propuesta y lo que ha sido el dispositivo que tú has hecho. Y como ya les estaba mostrando ahorita en cámaras, hay varios elementos. Y la primera pregunta que tengo que hacer es, tú eres un hombre de teatro. ¿En qué momento tu creatividad tiene la flexibilidad para hacer un dispositivo que no necesariamente es una dirección escénica? ¿En qué momento tu creatividad te permite ser tan flexible que puedes sacar una pieza? Que incluso si me quiere la cámara del frente mostrar, tiene estas manos que son para lenguas de señas, ¿cierto? ¿Cómo sucede eso desde lo creativo? Esa flexibilidad creativa. Pues justo en el camino de elaborar un producto que no solo te cuente una historia, porque realmente lo que yo escribí fue un cuento. ¿Todo esto es un cuento? Es un cuento. Es un cuento para niños, para la familia, para cualquier lector. Pero no necesariamente son en orden. Uno puede construir el relato en el orden que uno quiere y ahí es donde empieza el dispositivo pedagógico. Sí, ahí empieza ese dispositivo y además tiene este lenguaje, la lengua de señas, porque la protagonista del cuento es una niña sorda. Y entonces, aparte de conocer la historia de la niña sorda en medio de la guerra, imagínate una niña sorda que no escucha los bombardeos. Además, Lisette, imagínate que es una historia real de una niña en Buenaventura. Ah, miren qué bonito. Es precioso. Y una niña en la guerra, imagínate en la guerra, que escucha explosiones y que al otro día sale de su casa y no hay la iglesia o está esto en fuego, pues, ¿qué se pregunta? ¿Qué pasó si no lo escuchó? Entonces, yo hice la historia. Luego a mí me fascinan los libros ilustrados. Entonces, yo dije, esto tiene que ser ilustrado. Y tenía también la otra idea, que era escribir cartas, escribirle cartas de la verdad a los colombianos. Yo decía, pero cartas a todos los colombianos, esto es imposible de hacer. Entonces, lo hice con esa figura de cartas. Yo estaba pensando en el tarot. Exactamente. En el tarot, que fuera infantil, digamos familiar, pero que también a los que nos gustan estas cosas esotéricas nos pueda servir como una ruta para preguntarnos cosas. Qué bonito. Muy bien. Y allá aparece esto y aparece también un mensaje secreto en lengua de señas que te llevará a buscar la lengua de señas y a poder generar un diálogo también con esta población que es tan bonita y que genera este lenguaje tan poético. Tan poético. Lizeth, entonces, para ti, ábrele la puerta a la verdad, Lizeth Gómez. ¿Cómo fue tu proceso individual para llegar a la creación del producto? Es decir, quiero saber tu pensar, tu sentir en dónde estabas cuando decidiste que este iba a ser tu dispositivo con el cual íbamos a poder desde la pedagogía activar reflexiones y qué esperas que suceda con el uso del mismo. Yo fui en calidad de narradora, ¿no? Fui convocada a una reunión en la que estábamos todas las narradoras, los cultores, los que hacen teatro, música de buena aventura, o por lo menos en su gran mayoría. Y la pregunta que se nos hace es, ¿cómo haríamos para difundir el informe final? ¿Cuál sería su estrategia para difundir el informe final? Y en esos momentos lo que yo pensé, imaginé, era una cita. Para mí el informe final era emocionante, pero hay una hora que es muy significativa para nosotros en el Pacífico, independientemente de la línea espiritual o religiosa que sigamos, y es el viernes santo a las tres de la tarde. ¿Y por qué es sumamente importante? Es sumamente importante porque a esa hora murió Jesús, fue crucificado, y a esa hora todos esperamos de alguna manera en nuestra infancia que sucediera algo, ¿no? Entonces, viernes santo a las tres de la tarde, en mi infancia no pasaba absolutamente nada. Así que todos quedábamos quietos. Y yo me imaginé que íbamos a hacer una gran convocatoria nacional. Bueno, yo fui un poco soñadora y pensé que íbamos a lograr hacer una gran convocatoria nacional en el que todos los canales, todas las emisoras de radio, nos íbamos a convocar a una hora. Y en esa hora iba a haber un símbolo. Pasara lo que pasara y en dondequiera que estuvieras, ibas a abrir la puerta. En el Pacífico colombiano es sencillo tener la puerta abierta, en el Caribe es sencillo tener la puerta abierta, y en zona rural en general, donde los climas son cálidos. Es muy sencillo tener la puerta abierta. Y por eso sabemos qué le pasa a un vecino, qué le pasa a otro vecino, y sabemos a quién tenemos alrededor. Pero yo recuerdo mi vida en Bogotá, cuando vivía en Bogotá, que estaba en el apartamento, y algún día yo veía salir a una señora con un bebé, y no tenía ni idea que frente a mí vivía otra mujer que tenía bebés como yo. O que al lado también, porque era imposible abrirle la puerta a la verdad, entonces era una especie de cita, un momento simbólico, en el cual todos íbamos a abrir la puerta, algo así como un viernes santo a las tres de la tarde, para recibir a Jesús, pero esta vez no era para recibir a Jesús, sino que Jesús es el símbolo de la verdad y la vida, independientemente de la creencia religiosa que las personas tengan. Íbamos a abrir la puerta para asumir la verdad. Pero la otra puerta que nos quedaban son los ojos. Tú decides abrir los ojos, como cuando las mujeres estamos empecinadas en algo que no nos conviene, y cerramos los ojos. Oye, pero tú no viste como que raro. No, él es de mal genio, es que él es así. Tuvo una infancia difícil. Una cosa así, entonces era abrir los ojos, era el símbolo. Y esto poco a poco se fue transformando como una especie de receta de cocina fácil y difícil, en la cual vamos de cosas, simplemente abra los ojos. Abrir los ojos también es el hecho de encontrarse con las historias, ¿no? Tú para qué corres las cortinas de tu casa. Así sea para ver cómo corren las nubes. Pero lo que quieres es encontrar algo afuera. Abrir los ojos entonces era primero encontrarse con los hechos. Yo voy a abrir los ojos, es el primer paso, me encuentro con los hechos, y de ahí en adelante voy haciendo otros pasos hasta que también me encuentro con mi emocionalidad. Johan, Lisette dice algo muy bonito, ¿Y es Jesús la representación de esa verdad? ¿Para ti cuál es la verdad? ¡Uy! ¡Qué pregunta tan difícil, Catalina! La verdad, yo creo que la verdad es eso que reside en el corazón. Que sabes que, ¿no? Cuando a veces uno la embarra o tiene problemas o no sabe cómo comunicarse y llega a la casa y se acuesta y adentro hay algo que te dice creo que aquí fallaste o creo que aquí pasa. Entonces yo creo que la verdad en ese plano es ese encuentro con ese uno mismo que está adentro, que está en su corazón, que está... ¿Te parece que es más que un valor, es un ejercicio más de lo espiritual? Sí, a mí sí. Yo creo que es un ejercicio de honestidad, un ejercicio de desnudamiento también. Ok. Yo lo preguntaba porque la verdad para cada uno es subjetiva, pero comprender la verdad de cada uno requiere de empatía con el otro. Al mismo tiempo, por supuesto, sirve como un detonante para grandes y múltiples conversaciones. Y vuelvo a traer a la mesa las discusiones que se han dado en el campo de la posverdad y sobre todo en el campo de las elecciones, donde la verdad de cada uno prima, pero no está la capacidad de escuchar y de pronto su verdad es tan importante como mi verdad, que creo que es el gran ejercicio que nos corresponde hacer en lo que ha denominado el presidente electo el gran acuerdo nacional. Ustedes... Y creo que esto es una pregunta muy importante porque es una pregunta que a mí en particular se me viene a la cabeza muchas veces cuando me entero de los horrores del conflicto. Tú ahorita hablaste de las heridas y las cicatrices. Quisiera saber si ustedes se consideran víctimas del conflicto y en el caso, en ese caso, cómo se sienten después de haber producido unas ideas y del acto simbólico de producir estas piezas para el uso de todos y todas. Lizeth, empiezo contigo. Bueno, en alguna ocasión hicimos un encuentro con mujeres y se supone que nos han dicho que las víctimas son las que pertenecen a una base de datos nacional que te dice que eres víctima del conflicto. No tienes cómo comprobar que perteneces a esa base de datos, entonces no eres una víctima. Pero, ¿qué colombiano no ha sido víctima del conflicto? Gracias. ¿A qué colombiano no se le ha negado el derecho a la información? ¿A qué colombiano, de alguna manera, no ha sentido miedo? ¿Qué colombiano no vive, como dicen los muchachos, paniqueado un poco con lo que pueda suceder? ¿Y qué mujer colombiana, qué hombre colombiano no siente que se está criando un hijo y este hijo empieza a crecer y se convierte en un joven, está lleno de múltiples amenazas? O sea, ¿qué haría yo con un hijo joven esperando a que tenga un futuro, un futuro pues agradable, el futuro que todos esperamos en una nación como la nuestra en la que la guerra es una, la guerra, el conflicto, el hecho de hacerle daño al otro es como una piedra en el agua, ¿no? Pero piensen en una piedra en el agua que no para de arrojarse y cuya onda tampoco se detiene. Eso puede ser. ¿Quién no es realmente una víctima del conflicto? Aquel que lo niegan, o sea, guardar silencio, negarlo o creer que el conflicto no me alcanza no quiere decir que no me alcance, porque cuando salen en su carro entonces ven a alguien atípico, pintado con ropa, que se sale del lugar en el que vive diciendo que soy desplazado. Ahora, ¿quién es desplazado y quién no? ¿A quién le creemos y a quién no? ¿Quién dice la verdad y quién no? ¿Cómo lo ayudo o no lo ayudo? ¿Soy buena persona si le doy dinero? ¿Soy la mala persona si le doy dinero? En este país todos somos víctimas porque el conflicto se extendió de diferentes maneras. Ok, Lisette, y en tu caso, Johan, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Y por qué en ese caso, si nos puedes contar? Sí, yo, mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, somos víctimas del conflicto porque en un país tan bello no hemos podido vivir sabroso, de verdad, y no es un eslogan como se decía ayer en las redes, de verdad, teniendo esta belleza de país, no poder disfrutarlo, no poder viajar, no poder ir al colegio, a la escuela, a la universidad, en condiciones normales, no salir a la calle, las chicas, por ejemplo, eso que, ah, te llamo cuando llegue a mi casa porque voy en taxi, no, como todos estos miedos con los que hemos crecido por todo, que nos han llevado a un lugar de, que decía Lisette, muy bien, de pánico, y si vives con pánico, eres víctima, eres víctima del contexto, eres víctima de las circunstancias económicas del país, de no poder dar a tu familia unas condiciones dignas, eso que parece tan simple, pero tan difícil de lograr, tan difícil, dormir, dormir sabiendo que al otro día vas a amanecer feliz y que vas a estar en casa a veces, claro, en unas zonas más difíciles que otras, pero creo que los colombianos, lamentablemente la guerra nos acostumbró a eso. ¿Crees que en ese orden de ideas con lo que tú estás diciendo hiciste una parte importante y tu aporte fue importante para el legado que deja la Comisión de la Verdad a la sociedad colombiana? ¿Cuál crees que es para ti el mayor aporte que te deja a ti este legado? ¿Cuál es el legado que recibes tú de la Comisión? El legado que me deja la Comisión es ponerme en los zapatos de otra persona, de quien sea, de cualquier partido político, de cualquier movimiento, creo que entrar en los zapatos de otro, pero ¿qué pasó acá? A ver, me va a poner, ah, acá, eso, lo que decíamos ahora, de entender la verdad del otro, y que la mía no es la única, ni la que vale la pena, ni la que es, no, sino que somos una suma de muchas verdades y eso es un regalo precioso, entender que este país se puede, que en este país podemos creer y que en este país lo podemos armar desde lo que cada uno hace, el médico, la señora que me ayuda en la casa, el artista, la profesora, el bibliotecario, creo que si cada uno hace de su trabajo un lugar de verdad, creo que este país echa para arriba rápido. Muy bien, yo creo que las artes sin duda sirven para reparar a las víctimas y pueden contribuir con la no repetición, es decir, a que reconozcamos en nuestras acciones aspectos culturales como el racismo, que hemos visto mucho en los últimos días, la estigmatización, el clasismo y que deben ser cambiados, pero no dejo de creer que me gusta mucho ver cómo los artistas manifiestan su sensibilidad en relación con la violencia y en ese orden de ideas, por eso agradezco mucho el trabajo que ustedes son representantes de un grupo y de un colectivo de artistas que por supuesto no los podíamos tener todos acá, que participaron en este botiquín contra el olvido y que yo más adelante les estaré contando a nuestras audiencias cómo ustedes pueden acceder a este boletín, a este botiquín, les recuerdo que el hashtag es arte para sanar, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Miren qué bonito que este libro, que es como la introducción, el concepto, el proceso, tiene en muchas páginas la frase, si hay verdad llegarán días buenos, en todas las lenguas nativas e indígenas de nuestro país. Por ejemplo, a ver si soy, no es imposible, cada una de estas páginas está diciendo en lengua indígena, si hay verdad llegarán días buenos, que es una frase muy para el alma y realmente conmovedora. Bueno, para ir cerrando quisiera preguntarles sobre el proceso creativo, algo han mencionado ya en las respuestas anteriores, pero quisiera que sus respuestas fueran reflejadas en las piezas, es decir, yo quisiera, Johan, que tú también me dijeras cómo es tu proceso creativo, cómo dibujas en tu estudio al amanecer, por la noche, después de una conversación, lees. Quiero hablar y el set, quiero ver y que las audiencias sientan al artista, no la parte racional, sino la parte sensible del asunto. Pues lo mío es la actuación, pero también la escritura y es lo que más disfruto porque es un encuentro conmigo mismo y otra vez ahí aparece el tema de la verdad, ¿no? A mí me gusta escribir por la mañana, me encanta, me encanta desayunar y tomarme un café y empezar a escribir, poner música y... ¿Qué música oyes, por ejemplo? A mí me gustan los atorciopelados muchísimo. Claro, son de mi época. Muy bien, de nuestra. De nuestra época. Entonces a mí me encanta escuchar porque además en ese álbum de Gozo Poderoso es muy bonito y como que lo pone, lo sintoniza uno con lo creativo, pero también con la buena onda y como... Y yo, por ejemplo, cuando escribo detalles, prendo velas, me encanta estar como iluminado, como así a las ocho de la mañana yo prendo velitas, pongo música y me dedico a escribir. Y hay algo en la escritura que siempre me pasa y que yo no sé si es por la edad o qué, pero yo a veces cuando estoy escribiendo siento que estoy actuando. ¡Ay, qué bonito eso! Y es cierto que estoy actuando y que no tengo escenario, sino que mi escenario es el teclado. Ajá. Y entonces yo estoy escribiendo y me río de lo que dicen los personajes porque a veces siento que es como una posesión, como que uno empieza a escribir y empiezan a hablar solos y yo digo, ¿y para dónde va esto? No tengo ni idea, pero está buenísimo. Muy bien. Otras veces lloro. ¿Has tenido la oportunidad de estar con alguien que por primera vez vea tu producto simbólico y de ideas? ¿Y cuál ha sido su reacción? ¿Has tenido la oportunidad de estar con alguien? Sí. Cuando la comisión nos dijo, bueno, ya lo tenemos que entregar, yo estaba en una temporada en Medellín y yo, entonces teníamos que entregar como un boceto. Entonces yo lo hice y yo también soy muy artesano, me encantan todas las manualidades. Entonces yo escribí el cuentico, lo dividí en capítulos de cada carta y empecé a dibujar y me quedaron unos dibujos que yo sentía que no eran la estética de lo que decía el cuento y estaba en el Teatro Matacandelas en Medellín. Ajá, qué bonito. Y en Matacandelas la escenografa del grupo, Ana María, ¿qué haces? Me preguntó, yo dije, no, mira, la comisión le conté todo el rollo y me dijo, ay, lo puedo leer. Y yo, por supuesto. Y lo leyó y lloró. Y entonces me pareció súper bonito y luego yo le dije, pero estoy haciendo unos dibujos. Y ella me dijo, ay, yo dibujo. Y yo le dije, ayúdame, por favor. Ayúdame, qué bonito. También tuvo trabajo colaborativo. Sí, súper bonito de ella, que es una mujer preciosa. Y le dije, es un boceto tal. Y entonces ella dijo, bueno, pues yo, como es escenógrafa, ella dibuja y es artista plástica. Y entonces lo dibujó, empezó a dibujar, se lo llevó para su casa, se entusiasmo igual que yo. Y luego yo se lo mandé a Conrado. A Conrado, que es el curador y director de este proyecto, Conrado Uribe. Sí, a Conrado Uribe. Y le dije, mira, los dibujos los hizo una amiga, pero los hizo ahí mientras leía la historia, iba a lo que se le ocurría y me dijo, están preciosos. Muy bien. Y lo habíamos pensado en una ilustradora y dijo, no, dejemos esto porque está lleno de eso, de emoción pura. Muy bien. Lisette, en tu caso, ¿cómo fue la parte sensible y creativa? ¿Cómo despliegas tú de ese talento durante tu proceso con el objeto? Cuando yo voy a leer un libro infantil o un libro para adultos, por un momento yo despojo de mí. Yo convoco a quienes tendrían interés, sean seres espirituales, seres encarnados, no encarnados, quienes estuvieran conectados con la historia. Respiro profundo y contengo la respiración hasta que llega la hora. Durante todo ese tiempo, entonces, guardo silencio. Y mi silencio es reverencial. Es muy gracioso porque yo cuento cuentos todos los días, todo el día, porque tengo una estrategia de promoción de lectura en el aula de clase para cada niño, hasta que se nos haga común el libro. Por un tema en mi cabeza, derecho al libro. Pero bien. Así que, entonces empiezo a guardar silencio y los niños ya saben que cuando estoy muy callada es porque hoy va a contar cuentos, me dicen. Ay, qué bonito. Y después de eso, va a contar cuentos bibliotecario y le toca a mi salón. Entonces les hago con la cabeza que no, que sí, se van corriendo para el salón. Y despojada de todo eso, entonces entregó toda mi energía a contar el cuento, a narrar el cuento. Y a encontrar en el cuento lo que el cuento esconde, lo que la historia esconde, lo que la narración esconda. Aquello que no fue visible o que no es fácilmente, no se puede entender, de alguna manera se va a comunicar a todos. Y así es como yo cuento un cuento. Para poder escribir, por supuesto, entonces me lleno de historias. Yo leí mucho sobre el conflicto, pero también repasé la historia de mi mamá y la historia de mi familia en el Chocón. La historia de mi papá en Puerto Tejada y en Padilla. La historia de las mujeres afro que narran el territorio aquí en Buenaventura, que muchas son desplazadas. Hay unas historias muy graciosas, hay otras historias muy dolorosas. Y comí historias. Piensen que yo fui la glotona de historias. Entonces estuve comiendo y comiendo y comiendo historias mucho tiempo. Y un día, entonces, Conrado me llamó y me dijo que si yo había logrado transformar mi idea de la cita en algo que fuera un material didáctico, que se pudiera imprimir. Y muchas veces yo le contesté que no. Y un día hasta me puse a llorar y le dije, ve, me sacaron del parche porque a mí no me sale nada por más que trago. Disculpenme la expresión. Y a las tres de la mañana, yo confío mucho en las tres de la mañana. Así es que a las tres de la mañana yo me senté, cogí el papel y empecé a escribir cada una de las cosas que quería que se plasmaran. Y salieron 57 versos, cada uno con una serie de acciones para seguir. Y de ahí en adelante empecé pues a descartar, a dejar unos, a convertir uno en dos y así hasta que nos llegamos al, al, a la expresión final. Pero Joan, yo quiero decirte algo. Yo soy mediadora de lectura de la paz, se toma la palabra. Y tú sabes que los mediadores estamos medio locatos todos. Sí, porque yo no sé cómo una mujer cría a cuatro hijos a punta de libritos, me decían antes. Pero ahí está. Y nosotros hicimos un ejercicio y yo escuchaba a una mediadora de lectura de la costa atlántica que revisó el material que le llegó, le llegó en físico. Y ella decía, yo soy la niña del árbol. Yo soy la niña que se acostó y se despertó y no tenía nada. Y ya no había nada. Que la mamá le echó cobijas encima y después le dijo a correr. Y no porque sea sorda, pero es que no entendía nada. Y es que no solo es ser sordo, es no poder entender qué es lo que es. O sea, cómo es que alguien llega, lo acaba todo y yo me tengo que ir y yo me pregunto por qué, si esta es mi casa y a dónde voy a ir. Claro. La relación con el espacio es distinta. Claro. No, oye, discúlpenme si me extiende un poco, pero es que el territorio no es la tierra. El territorio son las relaciones que establecemos. La relación con tu entorno. Que nos cura la planta. Por eso es que nosotros afeamos los sitios, dicen a veces. Porque llegamos y necesitamos volver a poner la matera, volver a llevar la planta, volver a colgar la ropa afuera, volver a sentir que el territorio que llevamos dentro se está recreando de alguna manera. Que así sea, Lisette. Que tus palabras sean un pronóstico de mejores y buenos días. Como les estaba contando, este es uno de los dispositivos o del legado que nos deja la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad no tiene solo este kit que ha sido curado por el curador artista Conrado Uribe. Desafortunadamente él no nos pudo acompañar, pero la verdad de las cosas es que me pareció muy pertinente también que fueran artistas los que nos acompañaran en este programa de hoy. Además de este botiquín contra el olvido, se tiene también varios dispositivos también para procesos pedagógicos. Y cuando hablamos de procesos pedagógicos es que son dispositivos, herramientas, kits, botiquín, que permiten que en algunos escenarios de manera colectiva se pueda trabajar y sanar el dolor. Ustedes como ciudadanos tendrían que comprender el dolor que hemos vivido de pronto de manera individual, pero en estos kits se van a encontrar mucha información. Está el kit informativo para principiantes con información sobre el conflicto armado interno colombiano, con datos de interés, fotografías, vídeos explicativos sobre la Comisión de la Verdad y muchos más. También hay una documentación con mensajes clave. Esta también hace parte de un kit que se llama el kit de movilización con varios diseños para estampar prendas y está el kit esperanzador que invita a recorrer una ruta temática con esperanza y cuyos mensajes son muestra de valentía y resiliencia de estas comunidades de los territorios, de algunos de los más de nueve millones de víctimas que ha dejado este conflicto. En cada kit se encuentra información, por supuesto, como ya lo he dicho, sobre el conflicto armado y que tiene que ver con todo el acervo de investigación que ha hecho la Comisión a lo largo de estos últimos cuatro años. Y la verdad de las cosas es que hay testimonios y hay mucha información que de verdad puede ser muy útil para entender qué es lo que ha pasado, porque muchas veces desde las ciudades para nosotros o somos indiferentes o no nos toca o no nos entiende y reconocer esa verdad, así sea distinta a la nuestra, pues es el legado más importante que nos da la Comisión y es tener esa empatía y esa capacidad de escucha. Todo eso lo pueden encontrar en la página www.comisiondelaverdad.co y ahí pueden ustedes desde el lugar en donde estén descargar, imprimir estas piezas, hacer las tarjetas de Johan o pueden imprimir camisetas o pueden imprimir carteras y que todos se conviertan en herramientas para activar esta gran conversación que es una gran reflexión que es finalmente el ejercicio al que nos invita la Comisión con esta información. En un país como Colombia, donde la violencia extrema que nos ha llevado a un profundo dolor, las artes tienen el potencial de generar simpatía en la ciudadanía. Eso lleva a un pensamiento más profundo, como lo hemos dicho a lo largo de este programa de hoy, a asumir una posición crítica, como lo hemos dicho en otros programas. Y ya para finalizar, quisiera recordar a Desmond Tutu, que él llamó a Sudáfrica como la nación arcoíris y fue la metáfora que utilizó para describir a su país posterior al Apertheid con el triunfo en 1994 del Congreso Nacional Africano. ¿Cómo sería la manera como ustedes llamarían esta nueva posibilidad de tener una gran conversación con toda esta información? Ustedes me dirán. Bueno, y ya con eso hemos terminado la información y todo el programa y toda la conversación con Johan y Lisette. Les quiero agradecer mucho. Ha sido... Yo me conecto mucho con lo que dicen y me llena de sensibilidad y me conmueve, pero no dejo de pensar en la importancia de verdad tener una reflexión y una posición crítica, así sea desde la belleza y desde la diletancia de las artes. Siento que si hay una posición crítica y una reflexión, pues se gana aún más. Así que muchas gracias por sus palabras. Me quedo con tu imagen de tus mariposas amarillas, Lisette. Muchas gracias. No te vayas todavía porque todavía me falta hacer unas recomendaciones del programa. Johan, muchas gracias. Me voy a echar este tarot. A ver qué me sale con mi hija. Por favor. Muchas gracias. Del 24 al 27 de junio a solo dos horas de Bogotá, o sea, este fin de semana, en el Parque Principal de Anapoima se hará el primer Festival Ríos de Música, un festival de nuevos sonidos y fusiones. Allí se reunirán los Rolling Ruanas, Radio Caliente, el Quinteto Leopoldo Federico y la Orquesta Filarmónica de Música Colombia, que es parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el dueto de los hermanos Santoyo, la Banda Sinfónica de Anapoima y la Escuela de Cuerdas Pulsadas. Y por supuesto, la invitación más importante que les tengo la noche de hoy es que pensemos que un mejor futuro depende de cada uno de nosotros. Y creo que eso es un ejercicio que es de carácter individual y que ojalá después pueda afectar o impactar a nuestro colectivo de una manera positiva. Antes de cerrar esta temporada, ya les anuncié que este era el último programa que teníamos para esta temporada. Para mí ha sido un gusto poder hablar con mujeres y con hombres, hablar de etnias, hablar de la resistencia, hablar de política, hablar de las elecciones, porque todos estos temas como lo hemos o he tratado de hacerlo saber a lo largo de todos los programas, hacen parte de la cultura y la cultura es todo lo que somos. Pero antes de irnos, necesito y me corresponde hacerle un reconocimiento a todas las personas que hacen posible este programa que se hace desde la televisión pública y sin censuras. Detrás de estas cámaras están en el máster y hasta en el maquillaje que velan porque debate la cultura. Este programa salga adelante todos los viernes en la noche. Lo mínimo que puedo hacer es agradecerles y mencionarlos a cada uno de ellos. Andrés Villamil, quien me está hablando por acá de manera permanente, así ustedes no se den cuenta. Camila Méndez, Faber Silva, Roberto Guerrero, Camilo Torres, Andrés Patiño, Rubén Wilches, Néstor Collazos, Jaime Beltrán, Camilo Zambrano, Wilmar Matiz, Manuel Mora, Luis Alazar, Dayana Rodríguez, Julie Fernández, Alexander Piracún, Alberto Ramos, Laura Lugo, Marley Cerrato, Lina Augusto, Sergio Chaparro, César Camacho, Nelson Rodríguez y por supuesto un abrazo y un agradecimiento a ustedes. No se los puedo dar, pero para mí su compañía acá es garantía de que esto va a salir bien, así que muchas, muchas gracias. Recuerden que también Canal Capital tiene su podcast Capital Político, que analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busquen este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Muchas gracias, nos estaremos viendo en algún otro momento. Muchas gracias, feliz noche.